Motorola y Android One presentan el nuevo Motorola One, un smartphone que reúne mucha innovación y un diseño sofisticado que cabe perfectamente en la mano. Siempre listo para experimentar lo mejor de la vida con Motorola One. Navega en la pantalla Max Vision con una nueva proporción y disfruta tus videos y contenidos favoritos de forma extraordinaria. Captura cada momento con la cámara dual de Motorola One y Google Photos guardará todo en alta calidad. Activa la cámara con Moto Acciones y libera toda tu creatividad en retratos, videos y animaciones. Experimenta la pureza del Android One de primera mano y sé el primero en recibir las últimas novedades de Google. Ingresa al asistente de Google usando comandos de voz y aprovecha lo mejor de Google en tu Motorola One para no estar lejos de lo que disfrutas y de quien más te gusta. Mantén tus datos y dispositivos protegidos con actualizaciones mensuales. Para quien vive en movimiento, batería para un día entero. ¿Te faltó energía? El cargador Turbo Power ofrece 6 horas de batería en solo 20 minutos de carga. ¿Listo para el Motorola One? ¡Él está listo para ti!